La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica abarca la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, además su variabilidad genética La biodiversidad es la variedad de toda la vida en el planeta Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de conservación de esta? Cuando hablamos de conservación de la biodiversidad, pues estamos hablando de acciones de proteger especies, hábitats, ecosistemas o áreas enteras para garantizar su viabilidad, su salud a largo plazo También hablamos de restauración, es decir, de acciones que hacemos para ayudar a estos sistemas a regenerarse Existen programas de conservación de la biodiversidad que se ejecutan En Colombia, por ejemplo, existen ecosistemas estratégicos que han sido aclarados como lo son los páramos, los humedales, los bosques secos y los manglares Entonces, podemos hacer programas de conservación específicamente para esos ecosistemas y también hacemos programas de conservación para algunos grupos de animales y para plantas En el caso de las plantas, tenemos la estrategia nacional de conservación de plantas que recoge acciones de protección, restauración, uso sostenible y otras acciones de apoyo para la conservación de nuestras especies En Colombia tenemos más de 26.000 especies de plantas De hecho, después de Brasil, Colombia es el segundo país con mayor diversidad de plantas en el mundo A la fecha se tienen avances en algunos grupos estratégicos como lo son las palmas, las orquídeas, algunos árboles maderables, las magnolias y algunos otros para los cuales se desarrollan planes de conservación específicos Todos estos programas de conservación, animales de especies, ecosistemas de áreas son realmente fundamentales para garantizar la supervivencia de nuestra biodiversidad a largo plazo